54.274, 60.000 euros. Atención porque tenemos un quinto premio. 9.38 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a escuchar el número. 4.274, 60.000 euros. Ahí está ese primer quinto premio. 38 minutos, pasan de las 9 de la mañana a una hora menos en Canarias. Vamos a escucharlo. Los niños lo están mostrando a la mesa. Se está verificando y ahora lo van a volver a cantar. Sonrisas en su cara, alegría. Porque han cantado este premio que supone ya mucha alegría. Ahí lo tenéis. 54.274. Precioso sobre todo para todas aquellas personas que lo tengan. El 54.274. 54.274, premiado con 60.000 euros en cada serie. 54.274, 60.000 euros. 44.274, 60.000 euros. 44.274, 60.000 euros. Bueno, pues a las 9 y 38 llegado este quinto premio. 54.274, primer quinto premio de este sorteo extraordinario de Navidad.